Buenas tardes chicos, buenas tardes chicas, ¿cómo están ustedes chicas y chicas? Espero que estén muy, muy bien. Espero que se encuentren muy, muy, muy bien chicos. Vamos a continuar con nuestra clase. Hoy nos toca hacer la lectura. Muy bien. Hoy nos toca hacer la lectura. Muy bien. Esta vez es diferente. ¿Por qué? Al final, cuando terminemos de leer esto, voy a explicarles por qué. Ya chicos, primero vamos a escuchar bien nuestra lectura para identificar al personaje. Vamos a reconocer de quién o quién es la persona que está hablando. Ya chicos, let's start. Vamos a empezar. Dice así. Hola. Hola. Mi nombre es Carlos. Mi nombre es Carlos. Muy bien. Hay cinco personas en mi familia. Cinco integrantes de la familia. There's my dad, Lucas. Está mi papá, Lucas. My mom, Diana. Mi mamá, Diana. My brother, Paulo. Mi hermano, Paulo. My sister, Sonia. Mi hermana, Sonia. Very good. And me. Y yo. We live in Vía de El Salvador, Peru. Very good. Vivimos en Vía de El Salvador, Peru. Very good boys and girls. According to this picture, de acuerdo a esta imagen que tengo aquí, ¿quién cree ustedes que esté hablando? Who is talking about its family? ¿Quién está hablando acerca de su familia? Dice, my name is Carlos. Maybe you say, tal vez ustedes dicen, Miss, the boy. El niño de acá. Sí, pero acá dice, my mom, Diana. My brother, Paulo. My sister, Sonia. Y dice que solo hay cinco integrantes de la familia. Cinco. ¿Cuántos hay aquí? Uno, dos, tres, cuatro. Very good. Five. Incluyendo al animalito. Very good. Now, what do you think, boys? What do you think, girls? ¿Qué creen ustedes, chicos? ¿Quién está redactando esta lectura? Who is talking? ¿Quién está hablando? Very good, ¿no? The pet. El animalito. Se llama Carlos. Ya sabemos quién está hablando. Ahora sí. Vamos a repasar la pronunciación de nuevo. ¿Ya, chicos? Very good. Let's practice again. Solamente la pronunciación. The pronunciation. Repeat after me. Hi. My name is Carlos. There are five people in my family. There are five people in my family. Very good. There's my dad, Lucas. There's my dad, Lucas. My mom, Diana. My brother, Paulo. My sister, Sonia. And me. We live in Viel Salvador, Peru. Very, very good. In English, Peru. En inglés, Peru. La palabra Peru no lleva tilde. Very good, boys and girls. Now, as I told you before, como les dije hace un momento, vamos a hacer algo diferente. No solo es lectura. Entonces, ¿qué más vamos a hacer, Miss? Ah. You have to continue the reading. Ustedes tienen que continuar esta lectura de aquí, chicos. Sí. Yo terminé. We live in Viel Salvador, Peru. Nosotros vivimos en Viel Salvador, Peru. Después de esto, de esta oración de aquí, ustedes van a continuar. Van a seguir hablando acerca de la familia de Carlos. Very good. What you want is just practice. Ya. Es para practicar. Para nosotros empezar ya a redactar nuestra propia lectura. Ya. Yo me quedé aquí. We live in Viel Salvador, Peru. You have to continue. Tienen que crearme un párrafo más. En inglés. In English. Don't forget that. No se me van a olvidar. Maybe you can talk about the house. Tal vez ustedes pueden hablar acerca de la casa, ¿no? Es decir, uy, la casa en la que vivo es grande. Es, este, bonita, beautiful. Using the adjective. Usando los adjetivos y todo lo que ya hemos visto. Comparative, maybe. Comparativo. Ya, chicos. Vamos a continuar. Pueden ser así. Unas dos líneas. It's enough. Es suficiente para mí. ¿Ya? But you have to practice. Tienen que practicar a formar sus propias oraciones. Su propia lectura. Very good, boys and girls. No se olviden, ¿ah? Me continúan después de donde yo me quedé esta lectura. Me lo envían para revisarles y chequear si está bien, chicos. Take care and goodbye, boys and girls. Gracias. Gracias. Voy a ver. Gracias.